Hola a todos, mi nombre es Damián Alguín, soy AWS User Group Leader del Grupo de Usuarios Córdoba y estoy empezando este pequeño streaming como para ayudarle a todos aquellos que están empezando en el mundo de AWS a aprender a trabajar a través de la consola de AWS y empezar a dar sus primeros pasos así que sin más preámbulo vamos a empezar un poquito yo ya estoy logueado aquí por una cuestión de seguridad, prefiero empezar logueado después algún día vamos a repasar las formas de loguearse en la consola de AWS bueno, como para que tengan una idea de este paso inicial, esto es la consola web la cual está dividida en varias secciones, en una inicial donde tenemos aquí en el loguito de AWS van a ir a la consola inicial que es esta donde estamos aquí sin ningún servicio cargado, luego tienen aquí una zona de sector de búsqueda donde pueden buscar los servicios de estos tipos pueden poner servicios favoritos que le van a servir para ir más rápido a estos servicios que se utilizan frecuentemente y luego pueden también seleccionar los servicios que son visitados más frecuentemente por ustedes posteriormente en la sección derecha de esta sección servicios vamos a tener todos los servicios aquí tenemos un buscador que nos va a ayudar mucho cuando no sabemos en qué parte de esta larga lista está el servicio que nosotros estamos buscando es muy importante, año a año AWS va liberando una cantidad impresionante de nuevas funcionalidades de servicios, por lo tanto este buscador es importante porque nos hace mucho más fácil la búsqueda por ejemplo si decimos computing no, computación, perdón, estamos en un formato español así que nos va a servir de esta manera acá tenemos varias, AWS, Computer Access, DeepLens, Cracket EasyTube por ejemplo es el servicio donde tenemos los servidores virtuales en la nube así que si nosotros ponemos aquí el nombre del servicio si ya lo conocemos podemos ir directamente sino también podemos buscarlo por algo que esté en su descripción posteriormente debajo del buscador están ordenados por secciones a las que pertenece cada uno de estos servicios como por ejemplo informática, almacenamiento, bases de datos, robótica habilitación para clientes, que esto sería más para clientes Amazon EQ, Managed Services y Activate for Startups bueno, en fin, están en distintas categorías organizadas los servicios si ustedes le dan una vuelta van a poder verlo pero por ahí muchas veces no conocen en qué categoría se encuentran servicios por ejemplo, OpsWorks es un servicio que si bien está en la categoría de administración y gobierno pero no muchas veces se utiliza para desplegar servidores de una manera automatizada ya sea con Chef o con Puppet se pueden desplegar a través de OpsWorks pero no se encuentra en la capa de informática sino en la capa de administración y gobierno para que lo tengan en cuenta Binslock por ejemplo también nos sirve para desplegar de una manera automatizada servicios, nuestros servidores, nuestros balanceadores de carga, etc. pero se encuentran en informática no se encuentra en el gobierno esto es para que lo tengan en cuenta cuando busquen los distintos servicios yo les voy a dejar que después como para tarea para que se familiaricen revisen cuáles son las distintas categorías que tenemos lo que son de contenedores, lo que son de seguridad servicios multimedia, informática para usuarios y finales esto es una categoría bastante interesante que no es tanto para servidores sino que para tener máquinas web workstations de trabajo las máquinas virtuales donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo diario en la nube virtualizados nuestros escritorios vamos a streamar una aplicación para tener instalado en nuestra máquina la podemos consumir desde la nube para tener documentos la aplicación para proveer, para escribir documentos para hacer la planilla de cálculo, etc. y por clic bueno, eso lo voy a dejar para que lo revise luego, más hacia aquí a la derecha tenemos las notificaciones de nuestro estado esto se llama para saber los problemas que hay para resolver en nuestra cuenta de AWS si tenemos alguna notificación de algo que ha planificado HableBS para hacer algún cambio u otras notificaciones y eventos que están relacionados con nuestra cuenta de AWS luego tenemos el menú de usuario donde nosotros podemos ver estas opciones que tenemos posteriormente tenemos el menú de regiones donde nosotros podemos cambiarnos a la región que más digamos cercana o que más performance tenga para desplegar nuestras cargas de trabajo posteriormente la sección de soporte y eso sería la barra inicial hacia la parte central tenemos nuevamente el buscador de servicio hay gente que le interesa más utilizar este lo que está en la barra superior azul eso siempre va a estar disponible mientras que lo que está en el cuerpo de la página va a ir cambiando depende del servicio donde estemos entonces cuando nosotros iniciamos nuestra sesión vamos a quedar en esta sección puede estar de esta manera o puede estar de esta otra pero siempre vamos a tener este buscador aquí donde también podemos buscar el servicio que nosotros estamos buscando a donde queremos ir a trabajar esta sección central también tiene los servicios que hemos visitado recientemente y otra vez toda la lista de categorías de todos los servicios ordenados por categoría adicionalmente en la parte inferior también tiene alguna guía inicial de cómo crear una solución y tiene algunos pasos que nos van a servir para iniciar de una manera más rápida a crear algunos servicios soluciones que podemos desplegar rápidamente en la novedad de AWS y en algunas otras que están escondidas y luego por aquí abajo tiene una sección para aprender donde podemos encontrar videos tutoriales que están bastante interesantes que les pueden servir mucho para cómo aprender a desplegar un sitio y aplicaciones web para trabajar con almacenamiento con base de datos para tareas relacionadas con DevOps con Machine Learning y con Big Data esto se los recomiendo muchísimo que lo utilicen si ustedes ingresan a esta sección nos van a llegar a estas guías entonces de esta manera pueden comenzar aprendiendo con tutoriales con video laboratorio con distintas secciones que los van a ayudar a aprender cómo comenzar son videos tutoriales bastante rápidos cómo lanzar un sitio web de WordPress en AWS eso tengan en cuenta que esto es una guía general posteriormente ustedes tienen que encargarse de preparar que ese sitio sea seguro y actualizado este WordPress y saber manejar a WordPress por supuesto hay distintas guías que les van a servir y hay mucha información que les va a servir como para iniciar volviendo hacia atrás perdón hacia esta sección digamos tenemos una zona más informativa donde nos da información cómo mantenernos cómo descargar las aplicaciones móviles para iOS y Android que podemos utilizar en nuestros teléfonos móviles para acceder a la consola de AWS para las de ahí es un poco limitada la capacidad de cosas que se pueden hacer aquí pero es una opción más que tenemos hacia abajo hay una sección informativa donde podemos obtener información y aprender sobre nuevos servicios en este caso nos está indicando Redshift nos está indicando cómo trabajar con contenedores sin servidor con el servicio de AWS Fargate cómo realizar copias de seguridad y restaurarlas de una manera escalable y segura con AWS Amazon Street cómo trabajar con el Marketplace y aquí hacia la derecha tiene una sección para darle feedback y darle comentarios a AWS sobre la consola es muy importante por ahí si tienen algún problema o algo no les gusta la consola de AWS cambia bastante por eso también hago este video porque esto es con la última actualización al 30 de noviembre de 2020 así que es bastante interesante que probablemente videos anteriores no tengan algunas últimas modificaciones que ha hecho AWS sobre la consola al final tenemos una pequeña barrita de pie en el cual tenemos para darle feedback a Amazon sobre la consola sobre el servicio y los comentarios que queramos decirles sobre esta consola también podemos cambiar el idioma al idioma que más nos guste estos son los idiomas que están soportados normalmente hay gente que le gusta tener un idioma original que siempre fue inglés ahora han hecho un excelente trabajo traduciéndolo a nuestro idioma así que todo aquel que recién esté empezando probablemente sienta más cómodo o que tenga algún inconveniente con el inglés probablemente se sienta más cómodo utilizándola en español hacia la derecha simplemente el mensaje de copyright la política de privacidad de AWS donde pueden ir y contarla en su idioma hay varios idiomas que están aceptados en los cuales están traducidos los documentos eso es muy importante para que entiendan ese tipo de cosas y los términos y condiciones de uso del servicio que también están en varios idiomas traducidos esto lo pueden cambiar aquí arriba en selector idiomas de superior también eso es un poquito un vistazo muy general de la consola de AWS si ustedes descieran cambiarse de región simplemente tienen que hacer clic aquí en la región y ustedes pueden ir cambiando a las distintas regiones si están yo estaba usando Oregon pero tranquilamente nosotros estamos en Sudamérica así que tranquilamente podríamos usar la región de Sao Pablo entonces tendríamos menor latencia o mayor velocidad para acceder a los servicios que nosotros despleguemos en la región que nosotros seleccionamos por ahora este video termina aquí va a ser un vistazo general en el próximo video vamos a ver un poquito vamos a conocer cuál es el servicio S2 que nos permite lanzar servidores virtuales en la nube vamos a ver hacer un recorrido también general de la consola de S2 y posteriormente cómo crear un servidor de una manera muy básica utilizando la consola para hostear algún sitio web o para hacer para desplegar nuestra carga de trabajo muchísimas gracias por el tiempo y hasta luego